El día de hoy voy a mostrarles una función interesante y si voy a hacerlo justamente atrás de las casitas de navidad porque no, no las he quitado En su Apple Watch van a ir a la App Store, ya saben ustedes la buscan, todo normalito, todo muy bien, en este caso aquí está Una vez que estén allí dentro van a buscar lo siguiente Disculpen, no, eso no, evidentemente no van a buscar eso, que como estoy grabando digamos desde atrás de la pantalla es un poquito difícil escribir de esta manera Esto es lo correcto, esto es justamente lo que van a notar, buscar y les va a aparecer aquí la aplicación Entonces una vez que la descarguen van a proceder a abrirla La abren y les va a aparecer aquí la interfaz que es como un mini YouTube, o sea prácticamente lo es En el buscador van a, lo que ustedes gusten, van a buscar cualquier canal de YouTube MrBeast Ahí estamos Colocamos Y vean nada más O sea, vamos a poner esto de aquí Vamos a poner A que se reproduzca Y evidentemente pues pueden verlo en distintos idiomas Van a poder realizar esta operación Lo ven Y bueno en este caso como el Apple Watch sinceramente tiene un audio muy bueno Van a poder disfrutar aquí de sus videitos, poner pausa Play y bueno si tienen conectados por ejemplo unos auriculares Al Apple Watch pues van a poder ver aquí y escuchar En qué contexto ustedes van a poder realizar o van a poder estar viendo este tipo de videos Porque imagínense incluso se ve aquí pues el tiempo que le queda al video Entonces no lo sé, pero ya cada uno sabrá qué uso darle ¿Qué les parece?